Bueno, me he hecho con el mando del gran hermano Bip, lo tengo aquí, y voy a cambiar a un par de grandes hermanos, lo voy a cambiar por dos, aquí tenemos al coronel Coto, para entrar en el gran hermano Bips, y aquí tenemos a Pepe Herrero, Coto está tendiendo las masas, y eres todo un Bip, ahí está, tendiendo, impresionante, a Pepe ni le miran, estando en cuenta, este es un semi-Bip, y aquí tenemos un Bip, soy un cadáver mediático, es lo que soy, estoy tan mustio, manchito, como la flor de ciudad, ya soy espíritu, mi cadáver, pensáis que la flor se ha acabado, pero no es así, todo, todo, todo obedece a una táctica de Hamidu, el brujo de ciudad, para que se confieren los demás, tomamos otro pastelito, mira, si estuviera aquí Terelu, bueno, Terelu ha estado aquí, mira, hasta la bandeja, esto es lo que ha dejado Terelu, la ex de Pippi Estrada, manda huevos, esa chica, qué cojones, tiene una chica, acostarse con el Pippi Estrada, dígale eso, porque fíjate como se ha quedado después de que la abandonaran la Pippi, como dice, como dice, lo mejor de su vida, ya queda en el chat, me lo llevo a por ti, me lo llevo a por ti, me lo llevo a por ti, me lo llevo y estamos con unos pastelitos de aquí entulzando, ligeramente como podemos, como de rato, ese grande disgusto, esa derrota, que no definitiva, por la palabra, vamos a suicidarme, no, no, este partido lo remontamos, este partido lo vamos a remontar con Jamiro y sus encantadores, un 2-0, un 2-0 en Vigo y a perder tiempo, si no remontamos, lo mismo, si no, ni la puta copa, si no, ni la puta copa, si no, ni la puta mía, ni la puta mía, el triplete para los primeros, vamos a tener la Champions, copa de categoría, copita de champán, la Champions, Toño, Toño ya está afuera, lo hemos visto por ahí, el Toño Sánchez ya está afuera, por ahí, ¿no? Entra y sale a por mercancía, a por doritos, a por doritos, Pepe mide 1,89 por lo menos, en tiempos 1,90, Pepe mide más tumbao que de pie, sí, pero eso es solo la CPP, esto lo cambié hoy, bueno, pues nada chicos, que no os vayáis para abajo, esto lo remontamos seguro, la verdad, eh, y si no lo remontamos, pues mejor, oye, hay alguna pregunta del público a ver, espera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si hay preguntas, ¿estás con Toño? No, 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 estamos, queremos en Concoño, ¿cuándo dice? Con Terelo, estamos en Guadaliz con Terelo. ¿Es una reality de comerte porras con Terelo? Yo sí, en un campeonato mundial, pero pierdes, pero sería interesante. Recién llegado de Santo Domingo, foto. Sí. Hombre, Daniel ha jugado bien, tampoco es eso. Bueno, recién, recién tampoco. Daniel ha jugado bien, yo le he aplaudido cuando le ha recibido. Pero, ¿eh? No se aplaudió. Es la prensa. Es que se va Toño, sí, y si no se va Toño es porque hay trampa. ¿Eh? Tomo, sí, Tomo. Tomo. Es Tomo. Que estoy guapo, joder, tú que me miras como eso. Pues mira, es guapa la chica, te lo ha dicho, ¿eh? Claro. Oye, la que le ha dicho que está guapo Toño, por favor, puede volver a escribir para que la cojamos y te escriba foto por un privado. A ver, ¿quién ha dicho algo de quién, de Toño? Daniel se hizo pis en la cama de Ivonne. ¿En serio? ¿Se meó en la cama de Ivonne? ¿En la cama de Pipi también la hacía? ¿Tiene pérdidas? También. Tiene pérdidas por la edad. Ah, bien, bien. Bueno, vale, vale. Vale, mire mi vida. Tú sí que estás guapo, Pepe, ese es el mismo. No, no soy guapo. Mira. Mira, mira. No soy más guapo. La verdad es que sí. Esto no es una competición. Tenemos nuestra... Otro tiene una escotilla, dice uno. Qué tema grande. Aquí tenemos las copas, mira. Tienes varios... Tienes varios para dar, ¿no? Está en la Champions del año pasado. Sí. La Supercopa. Y... El mundialito. Por la muerte de Marta Delo. Es que no le gustaba a Ibáñez. No soportaba. Ahí le he pillado. O sea, le he pillado a Desmargo. Eso solo lo coge la gente de nuestra generación. Mira, no sé. Espérame. Que nos están echando. Buenas noches, señores. Que nos echan. Un saludo del bar. Un saludo desde el Santiago Bernabéu. Eso. Es acojonante. Amari. Somos unos... Somos unos diez ravares. Además, son súper educados, dicen, señores. En cinco... Nos han llamado, señores. En cinco minutos nos vamos. No se puede ser más educado con gente de tan baja estopa como nosotros. De tan baja estopa, señor. Por favor. De tan baja estopa. Bueno, nos tenemos que... onder right sortie. Si gutes tener un saludo. Lo haremos un saludo. Completamos... La opube. Tiene. Que mejor, digamos... Más robbery. Se puede ser más difíciles de las simarrías, que terminan dos depritudes de tan baja que va proprio connie hacerle un saludo. Se nos puede ser más difíciles cons alcance. Gracias.